Amor mío, todos mis escritos dicen te amo, todos mis pensamientos se llaman tú, las horas son tuyas, los días te nombran y las palabras sólo escriben por ti, no sé vivir sin ti, no sé cómo es una mañana sin tu dulce compañía, amada mía, eres el centro de mi corazón, te amo, te amo demasiado, te amo tanto como el sol ama tu despertar, te amo como la luna desea tus sueños, te amo más así como las estrellas escriben tu hermoso nombre en todas las noches despejadas, por donde camino siempre existe un motivo en el horizonte para amarte, cielo mío, es tanto así que el viento tiene el aroma de nuestro amor, vida mía, el día me nombra tus recuerdos, me endulza con tus besos y me recuerda que tú estás en mí, que hermoso es amarte, la vida me ha dado el amor para entregártelo a ti, princesa mía, con cada amanecer nace para ti, un nuevo te amo, lleno de amor que siempre te lo digo, desde lo más profundo de mi alma, amor mío, jamás respires por mi vida mía, que yo nací para cuidarte, te amo, te adoro y nunca dejo de pensar en ti, jamás te dejaría de amar en esta vida y en el próximo milenio, dulce mía, dulce amor, dulce de un cuento infinito.